Hola, mi nombre es Diego Antoñanzas y formo parte del equipo de conferenciantes de Helpers Speakers. Nací hace 48 años en Madrid y estudié empresariales. Durante más de 15 años di mi piel en multinacionales, construyendo marcas y trabajando para terceros con grandes presupuestos de marketing hasta que me di cuenta que esos presupuestos no eran míos. Un julio de 2013 recibí una llamada que cambió mi vida profesional porque dejé el mundo de la multinacional y me especialicé en aquello que mejor sabía hacer que es comunicar. Desde entonces doy conferencias que van de la transformación digital, de la pérdida de la resistencia a lo que pueda ocurrir, al cambio y sobre todo de la gestión del miedo. A raíz del COVID la conferencia que más me están pidiendo es cómo vivir y seguir siendo felices a pesar de la incertidumbre. Y de eso van mis charlas. En el mes de marzo, al igual que tú, yo llevaba varios días sin dormir, llevaba tiempo discutiendo con la gente, llevaba muchos días donde no lograba concentrarme en nada. Recuerdo los capítulos de Netflix atrás y adelante porque es que no me estaba enterando y lo que estaba teniendo era miedo. Y el miedo es una actitud, es una emoción muy natural y muy normal del cuerpo. No tengas miedo a tener miedo. Cuando aparecen circunstancias, eventos, situaciones, personas para las cuales no sabemos si vamos a contar con los recursos suficientes. De ahí la compra del papel higiénico, de los puzles, de las bicicletas que nos intentaban mantener la mente alejada de eso que nos preocupaba. Preocupaba. Me encanta separar en dos la palabra preocupación. Y me di cuenta que, primero, que el miedo es necesario, lo que no es necesario es mantenerlo en el tiempo, ¿vale? Y para no mantenerlo en el tiempo, lo que hace falta es actitud. Es una actitud positiva, es una actitud optimista y que se trabaja siempre en equipo. Por eso mi primera recomendación es siempre que te rodees de gente que te haga feliz, no te rodees de gente que te haga ser mucho más tóxico, ¿no? También que inviertas en actividades que permitan que tu mente se relaje y pueda gestionar mucho mejor el cambio, sea el que sea. También invitarte a practicar meditación. Pero sobre todo a trabajar, a trabajarse en esa actitud necesario para entornos buca, como el que ahora estamos viviendo, volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, que os aseguro que ha llegado para quedarse. Si pensáis que con la vacuna esto se va a terminar, estáis completamente confundidos. Los entornos inciertos, los entornos buca, se han venido para, o han venido para quedarse, ¿eh? Entonces me encantaría poderte mandarla fuerte para desarrollar la actitud, pero te cuento que hay trucos que ayudan sin duda alguna a generar ese optimismo, ese positivismo dentro del equipo y hacer gestionar tu vida independientemente de lo que vaya a pasar mañana. Recordad, la palabra presente es igual a regalo. Estoy seguro que mis amigos de Helpers Speakers estarán encantados en explicarte más mi perfil y si estás interesado no dudes en llamarles. Gracias y que tengáis un súper feliz día.